María Trinidad Sánchez, Nahua, allá está Ileana Durán, quien nos tiene informaciones. Saludos, Ileana. Así es, muchas gracias. Como ustedes pueden ver, al menos siete vehículos han sido retenidos la mañana de este domingo de resurrección por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre aquí en el municipio de Nahua por violentar la ley de tránsito. Hasta el momento, como ustedes pueden ver, también el tránsito transcurre de manera normal. Ha aumentado considerablemente en comparación a ayer. Se pronostica que cuando vaya subiendo más la hora va a haber mayor flujo de personas, de conductores, ya que muchos van saliendo de la ciudad hacia diferentes demarcaciones. Eso es todo lo que tengo hasta el momento en esta emisión especial de Semana Santa Telenor 2023, formación e información para toda la nación. Desde Nahua, Ileana Durán, yo retorno con ustedes al estudio. Gracias, Ileana. Reiterar el llamado a las personas que se desplazan en motocicletas a que puedan hacerlo con prudencia, que se coloquen su casco protector para que eviten ser detenidos por las autoridades de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre, Dijeset, que están recorriendo las calles en los operativos para evitar que los accidentes con motociclistas se produzcan, que son luz y la mayor cantidad en esta Semana Santa.